Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Conociendo mi Tierra. En esta ocasión nos encontramos en la famosamente llamada Colonia Médica, ubicada entre el Boulevard Los Héroes y un poco más allá de la Diagonal Universitaria. La Colonia Médica es un área o distrito conocido por albergar una concentración significativa de instalaciones médicas y proveedores de atención médica. En este lugar se pueden encontrar diversos hospitales, clínicas, consultorios médicos y centros de atención especializada. La Colonia Médica es reconocida por su infraestructura de salud avanzada y por albergar algunas de las instituciones médicas más prestigiosas del país. Estos establecimientos ofrecen una amplia gama de servicios médicos, desde atención primaria hasta especialidades médicas altamente especializadas. Entre ellos tenemos el Hospital de Diagnóstico, el Hospital Ginecológico, la Plaza Sí a la Vida, dedicado a las madres, Hospital Centro de Emergencias, Hospital Centro Pediátrico, Instituto de Ojos, Centros de Cardiología, de Cuidado de la Piel, Dental, Bimagnetismo, un sinfín de consultorios de médicos especializados en todas las ramas, Radiología, Pediatría, Urología, etc. Es muy importante mencionar que todo este sector es del área privada, lo cual significa que se paga directamente por cada servicio médico. Por eso es recomendable en El Salvador invertir en un seguro médico, que cubre alrededor del 80% de los gastos y la cuota anda alrededor de unos 30 a 100 dólares mensuales, dependiendo la compañía y los beneficios que tenga este. Es muy interesante como un sector tan grande se ha logrado colocar en una sola área geográfica, favoreciendo en gran manera a las personas que atienden en estas clínicas y hospitales, que están listos para ayudar a sus pacientes de la manera más profesional y con muchas comodidades, que el sector público le ha costado otorgar a las personas debido a muchos años de descuido, sobre todo en el área de atención al cliente, medicamentos, tiempos de espera y comodidad. Se espera que el gobierno actual siga mejorando tanto la infraestructura, atención y alcance de los servicios médicos del Seguro Social, que apenas sirve para alrededor de 800 mil cotizantes, y luego el sector público, para todo el resto de la población no cotizante. Es por eso que es muy importante invertir en salud pública, porque los servicios privados, si no se tiene una capacidad económica adecuada, sería imposible usar estos servicios, que a veces son la única solución para diferentes problemas médicos, que tardan semanas o hasta meses en ser atendidos por el sector público. La colonia médica de San Salvador no solo atrae a pacientes locales, sino también a personas de otras regiones del Salvador y países vecinos que buscan atención médica especializada. La presencia de una variedad de instituciones médicas en un área concentrada, permite una colaboración más estrecha entre los profesionales de la salud y un intercambio más rápido de información médica, lo que puede contribuir a la calidad y eficiencia de los servicios de salud en esta zona. Esperamos que este corto documental haya sido educativo para los que no conocen a nuestro país, e ilustrativo y reflexivo para los que somos salvadoreños. Sin más que agregar, les agradecemos su sintonía y los esperamos en la próxima edición de Conociendo mi Tierra. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Conociendo mi Tierra